Intentar unir dos conceptos como amor y campos de concentración se antoja casi imposible, pero tras más de dos años de investigaciones, la escritora y periodista Mónica Álvarez ha conseguido encontrar la historia de 14 corazones que latieron con especial fuerza y se abrieron a la esperanza dentro de la barbarie. Lo que más me ha sorprendido de estos supervivientes es cómo tenían la capacidad de sentir amor. Ellos agarraron a ese salvavidas que es el amor para poder reflotar, salir hacia adelante y poder salir de un campo de concentración. En el libro Amor y Horror Nazi recoge siete historias de amor que emocionan y sorprenden. Hay casos como David Cipolla que se conocen en el campo de concentración, se enamoran a primera vista, cuando digo a primera vista, es decir, sucios, con 30 kilos, sin pelo, enfermos, con un pijama de rayas y aún así el amor aparece, el amor florece. Frans Bunch, un oficial de las SS, se enamora de una judía eslovaca, Elena Sitornova. Este hombre es oficial, odiaba a los judíos y se enamora curiosamente de una judía. Conocer a tres de aquellos supervivientes ha ayudado a Mónica a trasladar sus vivencias con auténtico sentimiento. Conocer a tres de ellos, conocer a los descendientes de aquellos que no han podido charlar conmigo, yo creo que es el regalo más bonito que alguien como yo podría tener. Siete historias de esas que diríamos que son de película y no iríamos del todo desencaminados. Puede que en un futuro no muy lejano las terminemos viendo en la gran pantalla.